Senadora Giovanna Bañuelos de la Torre del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo está por cinco minutos. Muchísimas gracias, senador presidente. Celebrar que este debate se esté desahogando entre pares, porque el pueblo de México que nos ve y nos escucha tiene mucha claridad respecto a lo que representamos. Decirle a nuestro querido canciller que si no se logra una votación unánime con motivo de la ratificación de su encargo, debe de ser para él un timbre de orgullo, porque el pueblo de México verá cuáles son los argumentos y los motivos por los que no se respalda esta digna propuesta. Nosotros nos sentimos orgullosas y orgullosos en el Partido del Trabajo de esta política exterior que ha distinguido a nuestro país en el concierto internacional como un país libre, democrático, soberano, solidario. Y cuando digo nosotras y nosotros, me refiero no solamente a los senadores del Partido del Trabajo, sino a los de Morena, a los del Partido Verde, pero tal vez lo más importante, al pueblo de México que depositó su confianza y que nos dio la posibilidad de que nosotros hoy lo representemos aquí. ¿Qué mezquindad se requiere para usar esta tribuna y venir a decir que no se le desea éxito a un gobierno? Necesitan aprender a administrar sus derrotas. Nosotros aquí representamos más de 36 millones de votos y hay compañeras que no se representan ni a sí mismas, que se les olvida, que no tendrían posibilidad de haber accedido a un espacio en este Parlamento si no hubiera sido por la generosidad de nuestro movimiento. La traición, también el pueblo de México la observa. Pero qué bueno que nosotros estamos hablando entre pares, porque el señor canciller no se merece este nivel de debate y de discusión. En el Partido del Trabajo defendemos a la persona, es un hombre ético, profesional, académicamente acreditada a su superioridad, fue rector de nuestra máxima casa de estudios, tiene su carrera diplomática también y nos representó con honor, con orgullo, con dignidad los cinco últimos años de su vida profesional como representante ante las Naciones Unidas y lo hizo de una manera excepcional. Es un hombre probo, es un hombre con una gran ética, es un hombre con una amplia trayectoria, con un gran conocimiento, que qué bueno que no está en estos instantes escuchando este nivel de debate, porque avergüenza. En el Partido del Trabajo defendemos a la persona, defendemos a la institución, la Secretaría de Relaciones Exteriores, defendemos la política exterior de nuestro país y defendemos el gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Debe saber el señor canciller y el pueblo de México que nosotros estamos ciertos que su agenda de trabajo tiene un cúmulo de conflictos de máxima prioridad para atender, como para estar escuchando y contestando estas estridencias ignorantes y sin sentido. El canciller debe ocupar todo su tiempo y su capacidad en planear cómo va a abordarse el tema de los tratados internacionales, de los tratados comerciales, el conflicto tan importante que tenemos con el tráfico de drogas, de personas, de armas a nuestro país, cómo debemos nosotros combatir esos más de 2.5 millones de cruces irregulares que hay en nuestras fronteras, cómo vamos a proteger a más de los 40 millones de mexicanas y mexicanos que radican en el exterior, cómo vamos a coadyuvar a través de un catálogo de políticas públicas para ayudar a que esos 5 millones de mexicanos que radican en Estados Unidos y que su estatus migratorio no es legal en aquel país, cómo vamos nosotros ya a llevar del debate a la política pública ese reconocimiento a nuestros héroes, a nuestros migrantes, a nuestros paisanos. Tiene cosas sumamente relevantes de qué preocuparse a nuestro canciller como para entretenerse en este nivel bajo que sin duda denosta a la persona más no al Parlamento. Ratificarle a nuestro querido canciller el respaldo de las y los senadores de nuestro movimiento y decir que en unos minutos más este tablero habrá de reflejar la voluntad de la mayoría del pueblo de México que lo reconoce y que lo honra y que en unos momentos más estará aquí frente a esta tribuna protestando la más alta encomienda que se le puede dar a un funcionario que es representar a nuestro enorme país ante el concierto de las naciones. Saludamos con cariño, con respeto, con admiración y con aprecio a nuestro querido canciller. Yo los invito, compañeras y compañeros, que hagamos oídos sordos a esas voces que no tienen ni los argumentos, ni la información, ni la preparación, ni la voluntad de abonar en beneficio del pueblo de México. Muchas gracias, senador presidente. Muchas gracias, senadora Abañuelos de la Torre.